En el momento, sabéis el extremo trágico de mis fallos. Si las puedo cambiar, vamos a ver. Gameplay settings. Vale, las tenemos activadas de base porque como tenemos puesta la configuración completa, pues tenemos todo activado. Si quitáramos esto, podríamos modificar todas estas cosas. Pero bueno, de momento no lo voy a hacer. Y sí que para el modo de nuevo juego más es obligatorio. Creo que ni siquiera puedes cambiar esta, es el nuevo juego más. Por otro lado, he recibido varios comentarios vuestros a lo largo de los últimos días referentes al juego y a la serie. No da la impresión de que como todo esto tiene más luces, por el hecho de ser de noche o algo. Alguno de vosotros me ha comentado que preferís saltar directamente a la acción, ir directamente a las misiones y que sea una vez allí, en los pasillos, en el tiempo muerto de la propia misión. Cuando os vaya explicando mis decisiones estratégicas de elección de héroes, de elección de equipo, de habilidades, etc. Otros de vosotros, sin embargo, sí que preferís que os muestre la aldea, que os muestre en vivo, digamos, cuando estoy haciendo las elecciones, por qué elijo o dejo de elegir algunas cosas. Entonces, me gustaría bastante que me pudierais comentar esta clase de cosas, como realmente preferís ver este proceso. Si preferís que ocurra ya en la propia misión, que vayamos viendo las cosas. O si preferís que, como hasta ahora, lo vayamos viendo fuera de la misión y ya cuando entramos en la misión, vayamos directamente a saco a pelear y ya nos encarguemos de la estrategia al momento. De una vez ya allí, las cosas que tengan que ver con la propia misión. Por lo demás, Antonio, muy sabio y muy prudente, él me ha dicho, y cito textualmente, bueno, no textualmente, la verdad es que no me acuerdo de sus palabras exactas. Pero sí que me ha dicho que quiere ver una misión en la Darkest Dungeon y que él está dispuesto a ser vanguardia y a sacrificar su vida para que tengamos una misión en la Darkest Dungeon. Así pues, lo voy a hacer, y no lo voy a hacer hoy, pero sí que lo voy a hacer para el próximo capítulo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, el próximo capítulo, hoy quizá grabé dos. Así que, bueno, sin duda sería esta semana, a lo mejor lo veis el jueves o el viernes. Porque en teoría, si todo va bien, tendría tiempo de grabarla el miércoles, ¿vale? ¿Por qué no lo voy a hacer hoy? Porque quiero ver si hay más valientes y aguerridos héroes que decidan ofrecerse voluntarios para esta tremendamente brutal y totalmente suicida expedición. De entre los héroes que tenemos a nivel 6 están ese de incógnito, Antonio, Bárbara, Valentino, Neiros, Svarti, pero no tienen por qué ser los únicos que vayan, ¿vale? También tenemos a David, tenemos a Mónica, Wolfhardt, al Adúltero y, bueno, tenemos otros héroes. Yo voy a llevar héroes de cualquier nivel, ¿vale? Cualquiera de vosotros que esté dispuesto a ir a morir a la Darkest Dungeon. Yo os voy a invitar a que os unáis a esta expedición. Si más de cuatro de vosotros me sugerís que lancen vuestras vidas a la Darkest Dungeon, que sepáis que, bueno, es posible que si suficientes héroes de nivel 6 os ofrecéis a venir a Darkest Dungeon, os dé prioridad porque la misión es realmente de nivel 6, al contrario que las de campeón, que son de nivel 5, esta ya es de nivel 6. Cualquiera que sea de menos de nivel 6 va a sufrir una barbaridad, como si no lo fuerais a hacer los de nivel 6 ya. Entonces, si consigo hacer un equipo de nivel 6, voy a intentar poneros todo a tope, lanzaros a la misión y realmente intentar conseguir sobrevivir a esa misión, ¿vale? Intentar tener éxito en la misión, no hay otra opción. Sé que, sé por un par de cosillas que la Darkest Dungeon realmente las misiones son un poco todo o nada. Así que, bueno, ya veríamos. En cualquier caso, si el equipo sale de menos nivel, eso no va a impedir que vayamos para allá. Antonio ya ha decidido que su vida es totalmente prescindible con tal de ver la gloria y el honor que espera la Darkest Dungeon, ninguno. Y, bueno, pues esa era la segunda noticia del día. Por el otro respecto, no lo he comentado al final. Sea como sea, sea como prefiráis ver los eventos de la aldea o directamente saltar a las misiones, lo que sí que voy a hacer es en la parte de abajo de la pantalla os querré poner una etiqueta a partir de ahora para que podáis saltar directamente a la misión, los que queráis saltar directamente a la misión y luego procuraré poner también unas etiquetas probablemente arriba a la izquierda de capítulo anterior y una arriba a la derecha cuando el vídeo se esté acabando de siguiente capítulo para facilitar un poco la navegación. Bueno, y me gustaría esto hacerlo de forma retroactiva, es decir, en cuanto tenga tiempo ponerme a hacerlo en los vídeos antiguos, ¿vale? Pero, bueno, eso probablemente me llevará un poquito más de tiempo. Por no querer alargar innecesariamente este vídeo, ¿vale? Voy a cortar un segundo, voy a gastar algo de pasta en la propia aldea y probablemente en upgrades y tal. Y como eso me va a llevar un rato de priorizar y de ver qué quiero pensar y tal y cual, no quiero aburriros con ello. Luego os cuento en breves términos qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Esta es la formación que vamos a llevar, ¿vale? Y esta es la misión a la que asistiremos. La pasta, por cierto, nos la hemos dejado en ir subiendo las armaduras de alguno de los héroes de nivel alto al nivel máximo. Bien, Oneros tanquea, ¿vale? Oneros tanquea, se lleva la Overture Box y le vamos a dar la bandera de Wilbur, sobre todo porque así conseguimos un 43 de Dodge, lo cual es cojonudo. Y porque, bueno, tener a nuestra Frontline con la resistencia Stun nos viene de puta madre para poder soltar Stun nosotros, tirar de enemigos, marcar, dar de hostias, lo que haga falta, ¿vale? Llevamos al Adúltero y lo llevamos con el Recovery Charm para que le curen a saco y el Legendary Bracer me he tirado un buen rato pensando que le llevo a este hombre y al final me la voy a jugar con daño porque necesitamos el daño. No podemos contar con que Valentín lo pueda repartir, probablemente vaya a estar muy ocupado curando. Ya sabemos cómo es esta curación, le vamos con la cabeza de Junia y con una Worry Stone. Además le hemos gastado un poco de pasta para subirle el Dark Ritual, por si acaso nos llegará a hacer alguna falta, ¿vale? Él, por cierto, va a ser quien nos proteja de las emboscadas en los campamentos, pero nos va a incrementar el estrés a cambio de ello. El verdadero problema de este equipo es que no tenemos prácticamente nada que nos baje estrés durante los campamentos. Tenemos al Adúltero que puso el Encourage, pero realmente no me voy a dejar dinero en subirle el Encourage a ninguno de los otros ahora mismo, tal y como está la cosa. Entonces, bueno, así estamos. Sí que la mayoría tienen cosas, ¿vale? Tienen Warriors Adventure, lo tienen un par de ellos, que les baja un 20% del estrés, cancelen parte lo de los objetos, pero bueno, ya veremos cómo aguantamos. Y bueno, tanto Svarty como Valentín meten unas hostias como panes, entonces he tenido que elegir uno de ellos y ponerlo atrás, quitarle la cuchillada que tiene. Y elegí a Svarty, ¿por qué? Porque puedo poner el Blinding Gas, que no mete daño, pero puede meter stun a los dos tipos de atrás. Nos puede venir cojonudo. Ya eso es lo que me ha decidido poner el Blasphemous Vial en vez de las hierbas, esas chungas que ya lleva para meter extra Blight. Porque bueno, nos aumenta un poco el estrés, pero nos da Cure así y nos mete ese 40% de stun, que es cojonudo. Vamos a equiparnos. Y la misión es media, ¿vale? Y aunque vayamos a las Warrens y en teoría nos podríamos encontrar bastante comida, no me la pienso jugar y voy a ir bien preparado. Estoy comprando muchas cosas, la verdad, de las cuales no todas voy a necesitar. Realmente me puedo quedar con menos antivenenos. Voy a llevar un solo Holy Water. Y venga, vale, tampoco me voy a pasar de paranoico con la comida. Venga, vámonos así. Me llevo menos antivenenos porque, bueno, tenemos a Svarty, ¿vale? Tenemos a Svarty que puede quitar esas mierdas. Y bueno, el Adultero es resistente a ellas en buena medida. Aún así está bien tener uno, ¿vale? Por la eventualidad, pero en principio Svarty debería poder ocuparse de ello. El problema sí que es verdad que cuanto más tiempo esté Svarty ocupándose de quitar dots, menos tiempo está poniéndolos. Pero bueno, hay que hacer sacrificios. Es la misma filosofía que me lleva a ser más conservativo con los trinkets que pongo. En vez de ir todo lo agresivo que podría, que se me han ocurrido algunas combinaciones muy, muy devastadoras. Bueno, al Adultero es el único que estamos arriesgando un poco en ese sentido. Pero precisamente por eso le hemos puesto el Recover Charm, ¿vale? Para poder curarle un poco más épicamente. Ellos se creen rápidamente abajo en la oscuridad. Pero quizás podremos lucharlas aún más rápido. 100% de habitaciones de batalla, así que vamos a tener que revisar la de atrás también. Bien, un bufete de más 30% de daño hasta el campamento. Estas otras hierbas las guardaremos por si encontramos comida, ¿vale? Y aquí tenemos el primer combate. El Dodge ahí notándose, venga. Había pensado, tíos, en irme a por la carne informe, ¿eh? La tenemos ya desbloqueada la misión de la carne de nivel 3. Vamos, de nivel 5, técnicamente. El tercer enfrentamiento contra ese jefe. Y he estado a punto de hacerlo. Pero bueno, al final no... He decidido que cuando me dé una recompensa un poco más chula ya lo haremos. No voy a marcar, porque realmente ninguno de estos enemigos tiene demasiada vida. Aunque estos cabrones tienen mucha protección, ¿verdad? Ahí va, no lo he matado. Le hemos dejado uno de vida. Qué putada. Voy a transformar a la bústera. Un poco pronto para empezar a ganar estrés, ¿verdad? ¡Hijo de perra! ¿Me lo ha esquivado? Pues es que no me vale la pena perder el turno en meterle de un solo a él. No me vale la pena porque... ¡Hostias! Qué genial, qué feliz todo. No me vale la pena gastar el turno en meterle de otro a un solo cerdo porque tiene una resistencia relativamente elevada, ¿vale? Y la probabilidad de perder el turno entero está ahí. Prefiero meterle siempre a dos. Me bajan la resistencia a las enfermedades. Este ahora tiene más baja, pero bueno, ahora lo ha esquivado. ¡Hijos de puta! Los críticos que meten, ¿eh? Estos ya van a estar cambiándose la posición todo el tiempo. Ya, los barremos a los dos. ¡No! ¡Gatillazo absoluto! Por lo menos no hemos metido el sangrado, pero es una mierda de consuelo. ¡Uf! ¡Uf, qué sustaco! Todavía nos queda otro, ¿eh? Que nos ataque. Vale, están los dos muertos porque al otro lo matará el Dot. Pues nada. Venga. A uno le hemos metido. Lo bueno es que... El Dot es una buena forma de ir bajándose a estos porque al tener ellos protección de base... Es el daño por el maldito. El miedo palpable. Pues el daño puro y duro les es menos efectivo. Pero me cago en la puta aquí, hijos de perra, lo que me van a joder. Voy a stackearlo sobre este. Vaya una mierda de curación, tío. Teniendo en cuenta que este lleva esto, que el otro lleva esto, y que encima le ha metido el sangrado, ha sido una puta basura de curación. Estoy por cambiarle solamente por la cura. Así por lo menos stuneo a uno y no me deja nada exportar de la muerte con probabilidad alta. No lo mato, lo dejo a uno de vida. Qué cabrón. Pero bueno, se muere él solo. Pues ahí, a esto hay que traerlo. Está a cinco de vida y va a volver a golpear. ¿No? Pues no. Uf, le voy a quitar desangrar al adúltero, pero voy a intentar matar a este cabrón, porque si no va a ser el más rápido que yo. Nada, se lo ha resistido. Pues me quedo con lo peor de ambas cosas. Qué horrible, tío. ¿De cuánto es el sangrado? Solo un turno más. Lo bueno de esto, sobre todo, es aprovechar ambos tics de curación. Voy a matarle ya. Continúe el anzalado. Destruy a ellos todos. Pero hacer otra curación con Valentín no solo no tiene por qué salirnos bien, sino que probablemente él en el siguiente turno sí que vuelva a ser el primero. Así que nos dejamos de chorradas. Que como por ratear una cura de mierda que nos salga, nos metan un criticazo de 20 de esos, pues ya es lo que nos faltaba, ¿sabes? Bueno, la misión, como sabéis, promete ser divertida, pues como todas las de nivel de campeón. No hacemos ningún scout. Le tenemos terror a la palabra escrita. Hostia, nos cogemos en la trampa. Venga, pues adelante. Venga, mira que bien. No hacemos scout, no obstante. A ver, nos dará un poco igual hacer scout hasta que lleguemos más adelante porque es un puto pasillo, pero nos vendría bien para prepararnos contra trampas y esas movidas. Joder, macho. Me toca a los huevos que me metan críticos, los que menos probabilidades tienen, porque luego ya veo a los del Garfio y me cago vivo, ¿sabes? Están centrándose en el adultero. Que bueno, es el único que tiene una curación de estrés para sí mismo, pero joder, me gustaría que pudiera meter el DPS, que para eso me lo he traído. Joder, odio perder el turno, tío. Odio perder el puto turno así. Uf, enorme la cura. Venga, que se noten ahí todos los objetos que llevamos. El loquero, este hijo de puta, nos va a reventar, ¿eh? Como no le consigamos enganchar con el gancho... Me cago en todo. Voy a tener que cambiar el objeto. He estado a punto de traérmelo con el Loc of Patience, el cerrojo de paciencia, que nos da un 15% de probabilidades de virtud, pero la verdad es que no pensé que fuera a ser tan gordísimo el problema. Para nada, lo pensé además, que fuera a ser tan brutal. 5 de daño por turno. Es que prefiero asegurar la muerte de este enano de mierda. Como me jode, tío. Tiene que perder el turno, ¿eh? Y ahora Valentín tiene que ponerse a curar a Oneiros, claro. No me jode, no me jode. Y si yo lo he puesto sobre él y veía el 10, tío. Igual que sobre este. Ya no me fío, claro. Debo dejarle así. Uf, necesitamos dos turnos de esto para quitarnos un turno suyo de acusación, ¿eh? La verdad es que a Valentín le vendría de puta madre De tener lo que tiene la Asbestal Una habilidad que te permita quitarle vida A un enemigo, ¿no? Meterle daño y juzgarte tú Al hacerlo Como le metas solo 5, tío Me voy a cagar en todo No es intentar matar a este de una cuchillada Voy a matar a dos Y dejar a ese No me la juego No me la juego Vale Este debería morirse también el solo Este cabrón todavía me va a reventar Voy a intentar alargar este turno si puedo No podemos stunear a este No obstante Bueno Vamos a asegurarnos de que en el siguiente turno se muera entonces Pero por lo menos llegar a hacer las dos curas Guay Y ahora la de San Luis 3 ¿Por qué no? Creo que esto no se lo voy a poner a Valentín Bueno, la verdad es que sus daños son Son base Lo que pasa es que estará el más ocupado con la curación Y ya llevando la cabeza No le quiero poner un extra de Estrés Todos llevan extra de estrés menos este hombre Y este hombre no se va a beneficiar tanto de esto Estamos teniendo para cecear más que para meter daño O sea que Aquí encontraríamos tesoros, supongo Sí No vale la pena tirarlo por el zafiro Bueno, si acaso el dinero por si nos encontramos otro zafiro Vale Nos hemos encontrado comida Como tenemos solo un campamento por delante Creo que es seguro que le demos de comer a un Aeros de momento Mira, aquí hay comida, saco Y nadie se ha lanzado a por el cuerpo O a ver si había algún líquido absurdo y potente ahí en medio Vale, vale, de puta madre Entonces ya podemos considerarnos bien servidos Esto nos va a hacer más llevaderos Algunas cositas de... ¡Uh, sorpresa! Esto es la clave, hay que aprovechar Hay que aprovechar muchísimo Este cabrón tiene mucho dodge Y... Light muy, muy alto La resistencia A ver si matamos a... ¡Oh, mierda! Joder, imposible casi que matemos al... Al cabrón este de atrás Esto no le marca Le quita daño ¿Por qué le quiero matar? Por la marca ¿Vale? Porque nos puede marcar Si no lo puedo matar Lo intentaré stunear Pero aún así en el siguiente turno Es muy seguro Muy probable que ataque primero Entonces realmente me interesa matarlo Realmente me interesa Me lo voy a traer adelante Pero... Creo que el gusano avanzará Golpeando Pero sí que me interesa evitar esa marca Porque el puto gusano este Me va a meter una hostia Si no, que te cagas Ball on chain Este no es el peor turno En el que puedo recibir ese golpe Además mira resistimos El CC y el stun ¡Ahí va! No me enfermes ¡Ay mierda! Blight Míralo que hijo de puta Y ahí está la marca ¡Hostia! Caes de muchas rondas Se lo voy a quitar Podría haber usado a Svarty La verdad Teniendo en cuenta Que estos son muy resistentes Al Blight Y Svarty Realmente no va a poder ser De tanta utilidad El cabrón este Vuelve a ser más rápido Que Valentín Y hasta hoy le ha metido Las dos cosas Espero que esto Al menos le haya sacado Del rango Del gusanazo Pero no podemos fiarnos Vamos a intentarlo enfermar No podemos hacer mucho más Nada Lo resistió No le hemos hecho Absolutamente nada Nada Joder Sí que llega por Valentín Me cago en la puta ¿Nos lo puede matar? Sí Sí que puede Sí que puede Hostia Confiaba en que Svarty Actuar antes que él Ahora me da miedo Hasta curarle Por si le mete el sangrado Pero bueno Que voy a hacer más Toma ya No Si cuando es su propio pellejo El que está en riesgo No te jode ¿Será cabrón? Magnífico bastardo Esto ni de lejos Es lo bastante Lo bastante potente Para enfermarlos Le podría meter el debuff Pero no vale la pena Qué cabrón Me lo ha vuelto a resistir Este tiene menos resistencia Esto es durante muchos turnos No solo uno más Vale Estos cabrones Por sí solos No son tan peligrosos Ya No le hemos metido El estuvo Esto le baja el daño Esto limpia No, no limpia cuerpos No limpia cuerpos Vamos a aprovechar un poquitín El tiempo Bien Qué cabrón Qué cabrón Bueno Es muy probable Que vaya A no mucho tardar A por un jefe ¿Vale? Aparte de la misión Esta absurda Que queremos hacer La Darkest Dungeon Seguramente Será el nigromante O el O la carne Que lo sepáis Ven aquí Cojones Que te pueda yo Dar bien En el cuerpo Ay, mierda Bueno, ya da igual Que le pueda dar bien O no No me jodas, tío No te deprimas A ti mismo Bien dicho Bien dicho Vale Seguimos adelante Pocas habitaciones Con batalla Me jode muchísimo Que el mapa este Sea Así de recto Siendo las Anda, mira Añadí este botón Default Party Order Para devolver A la parte A su A como los tenías Ordenados Qué guay Me jode mucho Que sea un Un pasillo Básicamente a la misión Porque Es lo que nos hace Inútil Incluso si tenemos Venga, chaval Uff Si es que si le de hoy esto Lo único que voy a conseguir Es loot No bajar estrés Pero bueno Un reúno Para una tarea Que bien realizada Eso Que sea un pasillo Hace que sea inútil Incluso si hacemos Scout Porque no podemos Acortar camino Menos mal Que hemos sorprendido A esta peña Si no Nos iban a hacer pedazos Y aún así Quítate que no lo hagan 119 de base Más 40 Vale Sabéis lo que voy a intentar ¿No? No lo voy a A este no me lo bajo Pero al gusano Espero en que sí Espero que sí Le voy a destransformar Por supuesto En el siguiente turno ¿Vale? Iba a decir No antes de que se vea Un crítico Se lleve 20 de estrés Y me lo vuelvan loco Ya directamente Me van a forzar A acampar Tío Y no quiero hacerlo Ahora Que cabrón Ha vuelto a ser más rápido Por lo menos Ha hecho este Y no el de estrés Pero una marca Tampoco es algo Que me agrade recibir Y encima Con este cabrón Va a ser más rápido Por lo menos Va a por A por el que más Aliviado está De la parte Aunque espérate Que este cabrón Será también Justo más rápido Bueno Se enfocan en Valentín Detienen manía O algo Vale Esta se ha quedado A rango de hacha Así que Ya sabéis Lo que toca A ver si le puedo O quizá No Está demasiado Huevo Porque además Mira Con el crítico Me lo ha dejado Este a A rango Retrocedemos Le metemos Un cadenazo Ix Que cabrón Se va a quedar Uno de vida Por lo menos El stun Entra Aunque si no Le remato Ahora Va a volver A ser más rápido En el siguiente turno Que cabrón Ah bueno Si tiene el stun No tiene Ni que haberme Preocupado De que fuera Más rápido Estoy contando Prácticamente En el heroísmo ¿Sabes? Porque se va A volver loco Sí o sí No hay más Que hacer A ese respecto Matamos a este De forma humillante Venga Uy se me está Relentizando esto Un poco Eso me lo parece Un poquito ¿Verdad? Vamos a arreglarlo Stunea lo anda Muy bien Uff Me jode Que no puedo Alargar este combate Para intentar Bajarme estrés Porque Su único Su único Ataque Me lo sube Entonces Sencillamente Hay que Hay que bajárselo Ay que cabrón Ahí mira Si Si el adulto Era rápido Le puedo bajar El estrés No No lo fue Una victoria But a victory No the less Si solo El tesoro Pueda Estar El flow De otra Corrupción Estoy pensando Si llevarme los Crest Hombre Bueno Mira Puedo llevarme los 12 Si seguido Acampar Es que Joder Todavía Me queda Mucho Por andar Como para Acampar Ahora Creo Pero es que Si no estoy Apostando No Es que Se va a Volver Loco Por el Pasillo Vamos Acampar No impedirá Que se nos Volva Loco Es un Goal Sin Esperanza Esta es la Putada Tenemos que Ganar Estrés Para poder Evitar La Emboscada Este Solo se Puede Subir El Estrés Con Estas Mierdas No Con Esto Si Incluso Con Eso Joder Esto Luce El Restrés De Los Demás Pero Se Lo Sube Vale Con Este Había Alguien Que Le Han Metido La Peste Roja Y Se La Quiero Quitar Mira Precisamente El Adultero Es que Es una Putada Fíjate Esta es Además Le hace No Pero Esto es A sí Mismo Esta Es Al Compañero Esta Es Esta Muy Buena No La Necesitamos Pero Es Un Equipo Bastante Egoísta Ego Ego A Intentar Que que oneros resista más el canal el estrés que le queda porque es que a este hombre no le va no le va a importar una mierda que le quitemos un 15% de estrés recibido porque el 15% de 20 sabes no va a hacer que no le entren estos 5 y lo mismo vamos a tener que de tirar por ahí además así podríamos meterle a este hombre un extra porque esto no voy a hacer es que podría decir mira le vuelvo loco ya sabes y parto con esa calma eso no no voy a hacer eso creo que esto va a ser lo que gaste lo último el self medicaid por bajar el estrés y ganar la cura sí claro que este hombre gana que os sigan el crítico pero es que encima con esto claro con esto no esto lo que hace es ganar más estrés durante los próximos cuatro combates que me iba a dar casi igual pero tampoco quiero que le me que me le peguen un infarto sabes a dormir hostia ahí lo tienes el camino se ha salido glitcheado por la animación de el camino está cerrado el camino está claro necesitamos solo la fuerza para seguirlo pues se nos ha vuelto temeroso lo cual es una putada sabiendo que es nuestro principal combatiente le devolvemos su cosa la warry stone se la voy a dar a este hombre a cambio de esto y esto se lo voy a dar a a valentín que se está comiendo muchos muchos ball and chain y le puede ser útil esto es para grave rober solo pues yo que sé joder me habría venido de puta madre ahí un golpe de virtud por parte del adultero pero tampoco le podemos pedir mucho más si es i 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